El éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal proviene del latín exitus, que significa salida. El éxito, por lo general, se asocia al triunfo o al logro de la victoria en algo que nos hayamos propuesto, así como la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. De allí que el éxito también se relacione con el reconocimiento público, la fama o la riqueza. Mientras que el término fracaso proviene del verbo fracasar, este, a su vez, hace referencia a la frustración cuando se malogra una pretensión o un proyecto y al resultado adverso en un negocio. En concreto, se considera que dicho término emana del vocablo italiano fracasare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. A continuación, Roberto Ángel recibe invitados para hablar sobre el fracaso y el éxito. Aquí estamos para hablar del éxito y del fracaso. Vemos al querido con una ropa de segundo tema. Profesor, discúlpeme. Porque nadie se ha cambiado aquí. Segundo cambio. Segundo cambio. Profesor, hay cosas en la vida, discúlpeme, profesor, a propósito del tema, que son exitosas. Y yo, por ejemplo, entiendo que el matrimonio es una de las cosas más exitosas que puede tener un hombre. Pero todo depende de cómo usted lo maneja. Esa mujer va a llevar ese hombre al fracaso porque no está trabajando. No, güey. Lo va a llevar al fracaso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pero damos el aire. ¡Es lo topado! ¡Dan un chance! ¡La mata que él acabe! ¡Y perdónalo! ¡Usted ya lo lleva después! ¡No está desenfocando! ¡No resuelve en la casa eso! Ahí está. Claudia Simón está ahí que nos coge intercambio a nosotros. ¿Por qué? ¿Todo no se resuelve a chistes? Ay, ando, maestro, variando. Variando. Usted va variando. Es un concepto que se vean los bracitos y todo. ¿Qué es que no me tocaron los bracitos? Ah, sí, el querido. Los brazos queridos. ¿Y va a ser llenado de gimnasio? ¿Él va forzado ahí? ¿Hace rato está como sacado? Yo creo que yo camino hacia allá también. Ah, que él camina hacia allá. Ah, pero él venía siendo concentrado en el camino, era... Concentrado. Es de camino hacia allá. Se pagó este pechada. No sé si llegué, pero... Es importante, es importante. Él venía siendo concentrado en el camino, profesor, mire. Vamos a hablar del éxito y del fracaso. ¿Usted ha sentido, Mariachi, en algún momento que el fracaso ha llegado a su vida? ¿Se ha sentido un hombre fracasado en algún momento? Hasta que me divorcié, ¿eh? Ahí se acabó el fracaso. El fracaso se acabó ahí. Todo se acabó ahí. Y a partir de ese momento, ¿se consideró un hombre exitoso? De por vida. Yo soy... Me arrastró un urangre, Robertico. Ayer le desbarató la bicicleta y no me desbarató a mí. Eso es un hombre de éxito. Un hombre de... Usted es el éxito. Yo soy el éxito vivo, Robertico. ¿Usted es el éxito vivo? Estoy dando cotorra desde el 2012. Y tengo cuatro fincas de aguacate sembrado. Exportando aguacate por Europa. Dando cotorra. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Es el tiempo, pero... ¿Por qué lo fallaron, Robertico? ¡Ay, Dios! Pero, pero, espérate, espérate. Mariachi. ¿Qué lo hace exitoso? ¿El cariño de la gente o el Grammy? Fundamental. El cariño de la gente. Fíjate que mi Grammy, yo lo doné como simbología. Allá en un programa que no me apoya. El de Alofoque. Que no me apoya para nada ese muchacho. Pero yo lo amo. Porque Dios ayuda. Dios me dice, al que te da de este lado, ponle la otra mejilla. Qué cristiano, qué cristiano. Lo doné como simbología para que los jóvenes que vayan a esa plataforma. Pero mi pregunta es, ¿usted es exitoso por el afecto que le tiene la gente a usted o por el Grammy que se ganó? Por el afecto de la gente, no por el Grammy. No por el Grammy. Por eso usted es un hombre exitoso. Ve al supermercado con el Grammy en la mano para que tú veas que te dan con él por la cabeza. No me digas. Ahora, ve con el afecto y el amor de la gente. Dale una compra a ese muchacho que está desbarazado. ¿Así te lo dice? ¿Con el cariño de la gente? Yo estoy viviendo de eso, el cariño de la gente, Robert. Yo tengo 18 villas en este país. ¿Cuánto? 18 villas. ¿A nombre suyo? 16 Lamborghinis tengo yo. 4 Roll Roy. Apartamento en Miami. ¿Y qué? Amor de la gente. Muchos tigres dicen, ¿está lambiendo? Ve a lamber tú a ver y te lo haga a ti. Ve a lamber tú a ver y te lo haga a ti. Eso es verdad. Eso es amor y cariño. Es como los peloteros que se pullan. Que la sacan porque está pullado. ¿Se ha sentido un hombre exitoso en algún momento? ¿Se ha sentido fracasado en algún momento? Comparte esa experiencia con nosotros. El día de hoy. Méalo ahí. Se me dio un Alcacer. Se me dio un Alcacer. Se me dio un Alcacer. Me siento. El verdadero Micha está ahí. El día de hoy me siento fracasado porque. El verdadero Micha. Yo llamé a Melisa y le dije, Melisa, yo quiero ir el domingo de nuevo para el programa. Es romántico Micha. Porque hay alguien especial en este programa. Usted y Melisa se llevan un corte de pelo. Sí. Sí. Fueron juntos. Fue como una primita, va. Fue como una prima, ella va. Ay. Ay. Sí. Llévame a Melisa suave. Llévame a Melisa suave. Ya salí de estar al aire. Está al aire, Melisa. Y el look. No, que no. Y el look que está bonito. Y se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Ya. ¿Y qué, señores? Que ya. Ya, ya. Ya, señores. Ya, señores. Ella se le pidió así. Se dio un corte de pelo ahora para ponerse ready 2021. Cierto. Él lo te merecía. Estamos esperando ahora. Reinventándose, reinventándose. Estamos esperando el corte de pelo de Wendy. Sí. Pero sígueme diciendo. Wendy está feliz. Yo al principio me sentía alguien exitoso, pero el día de hoy yo me siento, alguien fracasado. ¿Por qué? Porque alguien de este programa me ha hecho sentir así. Entonces, hoy domingo de lluvia. Hay nostalgia. Hay nostalgia. Hoy domingo de lluvia. Yo le voy a explicar lo que pasó. Hay nostalgia. Y lo que pasó fue que, lo que pasó fue que, a mí y a nadie se nos rompió el amor. ¿Cómo? ¿Cómo? De tanto usarlo. De veras. De tanto loco abrazo. Así mismo. No lo sabía. Sin medida. ¡Oh! ¿Cómo? Quedando por completo. A cada paso. ¿Qué le pasó? Se nos quedó en las manos. Un buen día. ¿Y qué pasó después? Mi alimento de ti. Mi alimento de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos. Tú llegaste alimentado aquí. Como fin. Ese dato es falso. Y a ti no se te rompió la vergüenza. A ti se te rompió la vergüenza. Espérate. 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 Sí. Ay, usted. Espérate. Me alimento de ti. Tú llegaste alimentado aquí. Si no se te rompió el amor, se te rompió la vergüenza. Buen sinvergüenza. Porque bastante grande que tú estás. Patacuosa, ratería, en televisión. El hombre enamorado no tiene ni vergüenza. Yo te lo inventé de ti. No, usted vino alimentado. Usted vino ready. El hombre enamorado no tiene vergüenza. Dele para adelante, Micha. No te lleves de ella. Que tú te estás llevando de ella, eh. Te estás llevando de ella, eh. Ella está cuadrada, eh. Ella tiene sus cosas cuadradas en tu casa. No, lo que pasa es que si me llevo de Jenny en el amor fracaso. Ah, bueno, ya tú sabes. Tampoco me acabé así, que te estoy haciendo la segunda, mi amor. Te estoy ayudando. Pero. No te notas ahí con Micha. Malo, pero cantando por ti. Pero realmente, Micha, para yo entender. ¿Usted ha sido exitoso en el amor? ¿Se siente una persona exitosa en el amor? No, no me siento alguien exitoso en el amor. ¿En el amor? No. No, porque lo que pasa es que yo soy alguien muy cariñoso. Ok. Y soy un alguien lleno. Sí. Muy lleno de amor. Lleno de amor. Entonces. Por ejemplo, esas libras que se le advierten a ustedes de amor. Sí, es de amor. Micha, Micha, una pregunta. Qué silueta. Tú entrega. Tú entrega. Para ver el nivel de amor. Tú entrega. ¿Cómo así? Después de la tormenta. Se interacciona güero, Micha. Tú da lo tuyo. A la calma, a la calma, a la calma. Hay un amigo tuyo, mariachi. Hay. Qué. No, no, no. Micha, lo que pasa es que usted se sale del tema. Lo que pasa es que le voy a contestar al mariachi. Le voy a contestar al mariachi. Hablamos del éxito y del fracasso. Yo le pregunto, ¿en qué usted se considera exitoso? Porque uno tiene cosas que dice, bueno, a mí se me da bien esto, a mí se me da bien lo otro, se me da mal aquello. Me considero exitoso en mí porque a pesar de que muchas personas tienen la opinión de decir que mi peso es algo feo, eso es algo que a mí no me importa y yo soy feliz. Sin complejo. Pero me falta algo para complementar la felicidad y es el amor. Desde ti no hay nada, ni sol, ni madura, ni luna, ni luna, ni luna, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza, después de ti no hay nada. Está notálico, Micha. Que viva el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas, después, después de ti, después de ti, después de ti. Hay nostalgia. Una pregunta, amiguito. ¿A usted le falta mucho ahí? No, no me falta mucho. Ah, está bien. Pero, pero como este programa se llama más Roberto y no más Agüero, yo puedo estar aquí. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡A ver uno, bicho! ¡Ay, oh! ¡Venio! ¿Te ha creído dueño? No estamos en el mañanero, que tú amenazas a boli. ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! Se reveló el bicho. No amenazas a boli, di que me voy y el programa se te va a acabar. No estamos en el mañanero. Pero una pregunta. Pero esto es una relación estable. No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy parado simplemente ahí. Pero, señora vagabunda, una pregunta. Pero hay un dicho, hay un dicho que dice, lo que a ti te agobia, eso tú eres. ¡Sí! Y te lo voy a dejar de tarea, Agüero. ¡Oh! ¡Qué duro bajó! Y me voy para este lado, porque de este lado me tratan más bien. Mi amigo Mariachi me trata bien. ¡Oh! Cuando era el promotor y me conseguía los tígeres. ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso no lo hacía! ¿Cómo hacía los tígeres? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me decía que le tenía que buscar! ¡Ya! ¡Se devolvió el bicho! ¡Ya! ¿Qué era lo que te decía? ¡Se devolvió el bicho! ¡Se devolvió el bicho! ¡No, no, no! ¿Quién le solicitaba? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se devolvió el bicho! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero cuando él dice que le consiguió la tígeres! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, para una fiesta! ¡Sí, se quedó como que quedó en el aire! ¡Una fiesta! ¡Esa información como que te vamos a profundizar en este otro lado! ¡Entrevítalo, Jenny! ¡Información que cruza, Jenny! ¡Puedo entrevistarlo! ¡Cuando me voy a meter mi papel en la película! ¡Ya, mía! ¡Mía! ¡Lo de los tígeres porque no quedó claro! ¡Por suerte que Jenny ya tiene su obra la semana que viene! Yo sé que ella está muy comprometida con el tígero. No, no, le da, le da, le da, le da para los domingos. Sí, nadie hace obra. Para rendir, me da la energía para rendir. ¿Usted se considera, Pacheco, un hombre exitoso? Lógico, lógico. He tenido éxito en lo empresarial. Recuerde que tenemos una empresa que se dedica al transporte y saje de carga pesada. Y es importante acotar que en Grúas Pacheco... Movemos tu mundo. No se puede olvidar. ¿Y cuánto tú me cobras por llevándome mi calza? ¡Ay, ay! ¡Oferta de trabajo! ¡Oferta de trabajo! ¡Espérate! ¡Pasa a ver si son buenos los que se promocionan! Esta pregunta es importante. ¡Esta es cabecilla bueno! ¡Exacto! ¿Y qué tipo de grúa? ¿Y qué tipo de grúa? ¿Qué tipo de grúa? ¿Hace falta información? Ahí sí viene tú de una verde allá, cruza. Cuando vuelva para allá ahí sí te molesta, ¿verdad? No, porque esta información general yo vine donde Pacheco. ¿Tú qué sabes de carga? Más o menos. ¿Tú has cargado? Sí, ahí tendríamos que utilizar un Loboy y la grúa Demac de 200 toneladas. ¡Pollá! Un izaje, pero yo te llevo allá y te subo a un buque. Y aumenta el costo, aumenta el costo. Muy bien, muy bien. Y le sale intercambio, aplica para intercambio. Y nosotros hemos subido, cosa más pesada de ahí. ¡Cosa! 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 ¡Movemos tu mundo! ¡Lógico! ¡Otra vez! Ok, entonces, ¿en algún momento has sentido lo opuesto, Pacheco? ¿Se ha sentido fracasado? ¿Se ha sentido así? Sí, uno ha tenido sus bajas. Realmente hay ocasiones en las que la vida te ha puesto en situaciones difíciles. Cosas que tú te planificabas que iban a pasar y no pasaban. Por ejemplo, yo quería el protagónico de su última película y no pude conseguirlo. A pesar de la inversión que hizo Nagüero Films y Zenobis Films, no pudieron colarme como... No, lo que pasa es que habían dos papeles, estaban comprometidos. No sé si usted quería seguir forzando un poco la situación porque habían solamente dos papeles. Y era uno mío y otro de Albert Mena. Bueno, ante esa situación, obviamente, yo me vi compilado a ceder el espacio y enfocarme en mi futuro inmediato, en la actuación a futuro y en la parte empresarial. Porque usted sabe que si no estoy yo en Grupo Pacheco, no se mueve el mundo. ¿Pero yo te vi por allá, por el set? ¿Eh? No, lógico, porque nosotros tuvimos largas jornadas de grabación. Hasta las 4, 5 de la mañana. A pesar de... Yo te vi a las 5 o a las 6 de la tarde, yo te vi a las 4 de la mañana. Real, a las 5. Hoy es un día hasta las 5. Un guerrero, un guerrero. Sí, un día hasta las 5. Mucho AIB, AIB, AIB. Mucho AIB. Mucha dinámica con triple. Estuvimos ahí en el set de producción donde el capitán ve a uno. Porque los míos era apoyo, ¿eh? Los suyos era apoyo. Rufo, ¿usted se considera un hombre exitoso? ¿Se ha sentido fracasado en algún momento? ¿Ha experimentado eso? Me considero exitoso, claro. El simple hecho de estar aquí en tu programa compartiendo con todos ustedes me hace sentir exitoso. Ah, pero muy bien. Pero te quiero decir algo. Hoy estoy, ahora mismo estamos en música. Estoy promocionando un tema. Yo quiero chuparlo. Pueden buscar en YouTube. ¿Cómo? ¿Cómo que se llama? Yo quiero chupar. 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 Para que se lo sabe. Un ruto. Pero me ha dejado un mensaje de texto. Oye, ese no lo quiere tocar. Y a Jenny Blanco le toca todo lo que quiere y canta. Claro que sí, pero por supuesto. Yo quiero beber. Yo quiero chupar. Yo quiero cerveza. No pa' mi cabeza. No me importaría. Bebe todo el día. Toda la semana. Hasta la mañana. Por ahí que va la cosa. Televisión con sentido cultural. Ah, ok. Bueno, dígame usted. Siempre música. Entonces, antes de hacer música, a mí me dio por poner un balsito, un bal discoteca. Y yo entendía que, bueno. Pero ahí no estaba su futuro, no estaba ahí su futuro. No, no. O sea, yo quise, quise incursionar ahí. Lo puse, lo logré. ¿Y qué pasó? Pero, muy importante lo que dijiste ahorita, lo de la gente. Los amigos. La gente, los amigos. Tú sabes que yo sentía que el éxito lo iba a lograr si mi bar funcionaba y se colocaba. Yo lo logré. Pero luego de que ya lo tenía y logré ser número uno en el lugar donde lo puse, lo importante fue el cariño de la gente. Yo me olvidé después de que yo tenía eso, que lo logré, que la gente. Cuando tú haces algo. Pero la gente se le bebía la bebida sin pagar. Claro. Había uno tigre que. ¿Yo puedo mencionarte el nombre? Que no andaba en esa. El boli iba por allá. El doctor iba por allá. Ya se lo hace. ¿El diputado? Aquí le correa iba por allá. Yonguito iba por allá. El diputado no es de ahí. El diputado no es de ahí. De más de ahí son ellos. No, no, no diga eso. ¿Cómo que de más de ahí? De que de ahí de más para allá. Yo no creo eso. Yo no creo eso. ¡Ah, que no crea! Nelfa, dígame usted. ¿Usted se siente una chica exitosa? Sobre todo exitosa en el amor. ¿Ahí? ¿Se siente exitosa? ¿Por qué se ríe? No entiendo que ella se ríe. ¿Por qué siempre me mencionan que ella? Ella es muy risueña. Ella es risueña. Sí, yo me ríe. ¿Se siente exitosa? Bueno, vamos a ir parte, área por área. Bueno, es que... Se siente exitosa en el amor. Específicamente usted necesita que yo le... Ah, bueno. Se siente... No, no, pero yo le voy diciendo en todas las áreas. Ok, perfecto. Bueno, yo sí, yo me siento exitosa actualmente. En el amor. En el amor. En el amor. ¿Pero por qué ella hace esa pausa? ¿Por qué ella hace esa pausa? Pues dígalo conmigo. En el amor. En el amor. En los medios. En los medios. Se siente exitosa. Exactamente. Se siente exitosa. ¿No se ha sentido lo contrario en algún momento? ¿No se ha sentido fracasada? ¿No ha sentido eso que ha llegado a su vida en algún momento? Lo que pasa, Robertico, es que el fracaso viene acompañado con lo que tiene que ver con tus rasgos y la percepción con lo que tú asumas ese fracaso. O sea, tú tienes dos opciones. O fracasas y te quedas donde tú estás, o fracasas y aprendes de eso. Y perseveras y trabajas duro para lograr el éxito. Usted pasó eso, ¿verdad? Claro que sí. Usted fracasó en algo. Muchas puertas se cierran, entonces a usted se le cierran. Usted trata de abrirlo, se vuelve. ¿Se le han cerrado muchas puertas a usted, Nelson? Se me cierran de vez en cuando las puertas. Sí, se le han cerrado. ¿Y cómo usted se ha sentido con ese trancón de puertas? No me siento fracasada, todo lo contrario. Esas puertas me impulsan a seguir tocando y a seguir avanzando. Y como yo tengo un bicho, si se me cierran las puertas, pues yo trato de volarme por la ventana. ¡Ay, qué desafiante! Pero todo va a depender de lo que dije anteriormente. El fracaso o el éxito va a depender de los rasgos culturales y también de todo lo que tú has pasado y todos los procesos para tú superar ese fracaso. Anderson, ¿usted se siente fracasado? ¿Se siente exitoso? ¿Usted ha tenido esa mezcla en su vida? Cuénteme. Yo soy el éxito caminando. ¡Usted es el éxito! Así es. Profesor, mire la diferencia entre él y yo. Por ejemplo, yo estaba en la película de Robertico, la película de Desaparecido. O sea, yo soy el éxito caminante. Yo me beso con esa señora en una obra de teatro. Yo soy el éxito caminante. Cuando usted logra eso, en un año... Te está creyendo mucho lo del beso. No lo mencione mucho lo del beso. No, no. Tranquilo, vuelve eso. El éxito no es el superobjetivo. El éxito son los objetivos que usted cumple. Anderson, Anderson. Dígame, señor. Yo he hablado de un beso ahí y Jenny Blanco ha hecho una muestra como que ella no... Como que eso es coro de ensayo. ¿Eso va al cierre? ¿Eso se anunció? ¿No? ¿Al compromiso con los televidentes? Yo anuncio que tengo un marido y ustedes entonces ahora quieren desbaratarme la relación? No, pero es lo tuyo de trabajo, él tiene que entenderlo. ¿Cómo es la cosa? Es trabajo y es una puesta en escena. Sí, pura actuación. Pura actuación. Mira, preséntame a ese hombre en camerino para que no me desbarate en el escenario. Bueno. Entonces se siente exitoso. Yo soy el... ¿No se ha sentido en algún momento fracasado por algo? ¿Algún tema inverso que diga contra el fracasero? Uno tiene sus bajos, pero uno trata de levantarse la moral y seguir adelante. Y usted, cuando usted consigue un objetivo, usted es exitoso. El superobjetivo no es el éxito. Cada vez que usted consigue un objetivo, usted es exitoso. Bueno, muy bien. Albert Mena, dígame usted. El éxito. ¿Cómo ha tocado su puerta el éxito, Albert Mena? Profesor, esa mezcla de éxito y fracaso, realmente antes de yo conocer a mi esposa, yo andaba fracasado en la calle. Yo andaba... Era un perdido. Yo andaba... Yo estaba tocando fondo casi, profesor. Ay, Dios mío. Yo, después que establecí mi relación, pues es que me siento un hombre exitoso. Así que, yo entiendo que un matrimonio puede... No, pero a la historia, ¿cómo es, Albert? ¿Cómo así? Antes de tú conocer a tu esposa, tú no tenías un peso en los bolsillos. Después que la conociste, que viste que iba del tablazo, te has casado. Él no ha dejado los medios de casualidad. O sea, que Albert es chapeador. No, que tuvo suerte de conseguir una mujer buena y rica. Sí, porque no, hoy tenemos nueve años, cuidado. Esa, esto ya es el calvario que ya ha pasado, compensanlo. Una relación estable. De la gracia, Dios mío. No, no, tú fue ni... Ahora, ese hombre no se ha callado con ella, el programa anterior. Ay, pero imagínate. Acuérdate que no dejaron ni uno de su casa. Sí. Tuvo su fracaso. Ay, sí, tuvo par de fracaso. Un programa, un programa que no cuajó. Un tres meses al aire. Tres meses al aire. No, no, porque eso fue un programa de temporada. ¿De temporada? Sí. Oye, qué cómodo, ¿eh? No, no, es un programa que duran dos y tres meses. Usted dice que es un programa de temporada y ya entonces no estaría. No se cometió fuera de la vida. Claro, profesor. Así se fue ayer y de temporada por allá, por allá, por Miami y vino. Ya, no me quieren soltar, Dios mío. Está aquí, está aquí. ¿Por qué tienen que traer ese tema? Tenía Blanco, hábleme del éxito y del fracaso. A propósito de lo que están diciendo, ¿o no? No, no. Está aquí el que más se ve si disfruta como cada domingo. No, tanto el éxito como el fracaso no son una constante en la vida de nadie. El truco, el secreto está en no creerte en ninguno de los dos. Cuando estás en un momento de éxito, disfrutarlo, destacar lo máximo de ese momento, aprovecharlo. Cuéntame más. Avance, Jenny. Y cuando estás en un momento de fracaso, que sí los hay en la vida de todos, bajas o como tú lo quieras llamar, mala racha. Avance, Jenny. Tampoco creértelo y caer en una depresión, sino mentalizarte, ponerte positivo, aprender de lo que fallaste y para adelante. Avance, Jenny. Todo pasa, el éxito y el fracaso. Le queda tiempo. Le queda tiempo. Televisa presenta. Ahora mismo ya está encumbrada el éxito. La tenemos aquí cada domingo, ¿eh? Eso es así. Me siento exitosa. Me siento bella. Me siento muñeca. Le queda tiempo. Me siento... Tengo la personalidad. Vamos a ver, dígame, querido. Hábleme del éxito y del fracaso. Concebido el éxito como una realización que debe reflejar humildad en el exitoso y el fracaso, por supuesto. Como una especie de momento para usted reflexionar, revisarse, reinventarse y convertir bajo, digamos que el aura de la resiliencia, esas experiencias negativas en éxitos futuros. El querido, sí. Es agradecido a Dios. Yo pienso que de cada 80 cosas que he anhelado, que he ambicionado, que he querido en mi vida, 70 y tan de tan logradas, si me muriese hoy o mañana, diría como Neruda, confieso que he vivido. De manera que, señor Todopoderoso, te desgracias porque tú me has permitido un alto monto de realizaciones producto de las cosas pedidas, anheladas y solicitadas. Queda cosita por lograr, pero, por supuesto, hay otros participantes. Querido, tiene que tratar de no ponerse mucho rotichel con el sol. Está fuera de foco el brazo. Tiene dos colores. Pero, señores. El brazo fuera de foco. Ya, güey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, que fuera de foco. No, porque yo lo mío, lo mío, cuida el querido. Estoy viéndolo en el monitor. Él fue. Así fue que le digo a Jochi, saca a Eduardo, que yo hago humor. Sí, yo hago humor también. Sí, porque él lo quiere hacer todo. Fuera de foco. Está bien, está bien, está bien. Agüero, hábleme del éxito y del fracaso. ¿Tú sabes? De los triunfos y de los fracasos. ¿Sabes que yo fui el único ser humano viviendo en Agua que se encontró con el fracaso el mismo día que salió a buscar el éxito? No me digas. Qué coincidencia. Yo me hice un sello disquero en Agua que se llamaba Costeño Entertainment. Costeño Entertainment. Sí. ¿Qué era eso? Eso era un logo porque yo no me dejaba ver. Le voy a explicar por qué yo no me dejaba ver. Qué costeño. Esa empresa se encargaba de hacer el festival de la voz. Sí. Yo tengo unos amigos que son músicos, entonces ya eso era la banda. Yo buscaba más participantes. Pero ¿por qué yo no salía en el sello de Costeño Entertainment? Porque yo también participaba. Ajá, no me digas. Yo cantaba. ¿Qué? Entonces teníamos un cambala chamarrado para yo ganar en todos los festivales. No me digas. Ya lo habíamos hecho en varios sectores. Tenía a los muchachos. Yo siempre cantaba la misma canción. ¿Cuál era? Yo cantaba El Amor de José Luis Perales. Ok, ¿cómo dice? El amor es un espacio donde no hay lugar. Yo cogí una cosita suave porque ya yo tenía a los muchachos comprados. Claro. Ya habíamos hecho cuatro festivales. He jurado a favor. Para el festival número cinco, sentí que los muchachos de la banda me estaban exigiendo. No me digas. ¿Exigiéndole qué? Yo le daba 500 y ya querían 1.500 por festival. Yo le dije, miren, o se meten en precio o esto no va. Me voy con pista. Me dijeron así mismo, pues vete con pista. No. No se puede confiar en ser humano. ¿Por qué? Cada participante buscó su pista y yo me quedé con un muchacho que era el bajista de la banda. Ajá. Y le dije, como tú eres el único en el que yo confío, grábame la pista y tú me la buscas. Me la pones en una memoria. Ok. Última ronda. Ajá. Yo siempre eran tres rondas y la cuarta porque era para buscarnos. Claro. Yo había clasificado en las tres primeras. Claro. Voy rumbo a la final, último participante. Yo mismo me ponía de último para expectativa. Claro. Era para matar. Yo dije, esto es un atraco. Nada más de cantar. Cuando me anunciaron que yo cogí micrófono en mano, veo que el bajista me está haciendo señas. ¿Qué te dice el bajista? Yo no lo entendía porque estaba de lejos. Ajá. ¿Qué decía el bajista? Y él me decía como que no, 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 no. Y yo le decía, dale a play. Dale a play. Yo no conozco mucho de música, pero cuando yo escuché un intro de una canción, yo dije, Dios mío, quiera Dios. ¿Por qué? Sonó el intro de Volveré, de Rubí Pérez. Oh, Dios. ¿El quién? Yo le dije, esa no, la otra. A más, a más. Y el tipo me dijo, nada más hay una canción y una memoria. Volveré de Rubí Pérez. Profesor, cuando yo intenté hacer la primera estrofa, caí mareado. Mareado. Volveré. Esa, que eso no llega a nadie. Ya ni Rubí Pérez hace, ni Diva, va Jiménez, canta Volveré. Ni Winnie Houston. En el mundo no queda una gente que pueda hacer Volveré. Nadie. Ya Rubí Pérez la hace con el micrófono para el público. Y no puede. Nadie puede. Nadie puede. Eso se grabó para frotar los artistas. Hice seis intentos y no pude. Y no pude. Y no pude. Volveré. Sí, exacto. Y yo le decía a la gente, pero que vinimos a escucharte a ti. Y yo le dije, ¿alguien trae una garganta por ahí? Porque la garganta mía es small y hay que tener una XL para cantar Volveré. ¿Quién sabe que es la garganta tuya? Es small. ¿La suya cuál es? La garganta suya. Es small. Es small. Y para cantar Volveré es XL. Es XL. Y yo volví y decía, dale de nueve. Y nada más sonaba Volveré. Ok. Para no alcanzar el cuento, yo perdí en esa actividad. No me digas. Sí, porque entonces yo cometí la brutalidad de que era un solo premio. Ok. Si hubiese sido, yo me gano el segundo. Ok. Yo le dije, no, hay que ganar, ganó una muchacha de Río San Juan. El premio eran 15 mil pesos. ¿Y entonces? Voy. Voy con los muchachos porque yo era el organizador de todo. Ok. Yo le dije, el premio es simbólico, le hicimos, pero al final ella no se iba a ir sin su dinero. Sí. Digo, muchachos, lo que se hizo entre taquilla y mesa, 13 mil y 700. Falta cuarto. Y yo le decía a la cajera, pero, digo, esta niña, pero estos taques no le caben un alfiler. Hay un déficit a la vista. Yo le dije, si no eres topo que está lleno de entrar, ponle bajo la tierra. Ay, Dios mío, no me digas eso. Para yo, como empresario artístico, explicarle a esa muchacha que volviera a buscar los 1,700 pesos el otro día. Eso me marcó. Yo salí a buscar el éxito y me encontré con el fracasso. Muy bien, es verdad, con una papá, ya. Este, este, eh. Es que parece que nadie puede cantar a volver, eh. ¿Van a ser o no van a ser la escena? Sí, como se han anunciado, como se han anunciado. Por favor, Jenny, por favor, Jenny. Vamos arriba. Nosotros tenemos que ver esa obra. Porque ellos ahora no quieren hacer la escena y quieren que uno vaya al teatro a ver la cosa. Nosotros no vamos a tener nada. Claro. Está lloviendo, supenda de eso. Además, ya se anunció, ya se anunció. Ven, que eso tú te pones pintar labios de nuevo, ven. Porque ya tú no estás allá todos los días. Ven aquí, ¿para dónde vas? Anderson es aquí. Domingo y Estela. Domingo y Estela en La Vega. Mi saludo, mi saludo. Ok, ok, brevemente. El abuelo le va a explicar la escena, rápido. Sí, porque tampoco queremos ocuparle mucho tiempo, ni que la expectativa se pierda. Entonces, lo que vamos a hacer, ya nos pusimos de acuerdo, un resumen de un par de segundos. El típico hombre que llega a la casa, le quita la ropa y la besa. Ok, ya. Pero por Dios. Y la familia. Exacto, la actitud de lo más importante. Pero tienes que dejar en nube. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y la familia. Así, no. En qué momento. En qué momento y por qué que viene el beso en la obra. Bueno, mi pregunta es, pero porque el público está tan justo ahí. ¿Estamos en primera fila? ¿Usted compre el último? Yo compre el primera fila. Yo pagué adelante, yo pagué adelante. Yo pagué adelante. Sin truco. Están coordinados, están coordinados. No andamos en el aire. Coordinando en el aire. Oye, pero el cierre, cierre, cierre. Nosotros tenemos un cierre maduro ahí. No, espérate. El cierre, cierre, cierre. Cierre duro ahí. Con atracción artística. Este programa es sorpresa, sorpresa, sorpresa. Estos mirando. Ahí mismo que yo pagué tan duro. Aquí viene la escena sin acción. Solamente con acción. Con acción, yo digo. Silencio, por favor. Nagüero, asume. Set. Sonido listo. Sonido rueda. Sonido rueda. Tres, dos, uno. Acción. Ven acá, mi amor. Ven acá. No te pongas así. Perdón, perdón. Pero, señores, ¿quieren que quitarse día ahí, señores? Pero quiten ese día ahí. ¿Cómo que quiten? El COVID, señores. No, no, no. Vean ustedes aquí. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ustedes más para adelante. Ustedes más para adelante. Córtalo, córtalo, córtalo. Y así que comienza la escena. La escena del beso, así que comienza. Está bien, pero apague la luz, el nivel de las luces. Sí, porque tú entraste a la habitación, Roberto. Tú eres mi mesa, Mariachi. Puedo ser a la Mauri. Puedo ser a la Mauri de la obra. No, ya, sí, claro. A ponerle la silla aquí. Sí, sí. Ok, vamos de nuevo. Presiento que esto no se va a ver orgánico así. Sí, sí, vamos, vamos. Ya está la silla ahí. Ustedes se quedan detrás. Es la silla, ¿no? Maríaachi. Maríaachi, la lámpara y la silla. Silencio, por favor. Lámpara, denme un chance ahí. Yo soy la silla, Roberto. Silencio, por favor. Rueda, sonido. Vámonos. Sonido, rueda. Acción. Ya, mi amor, ven acá. Ven acá, mi amor. Mírame, 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 mírame. Tú sabes que yo no puedo engañar, ¿verdad? Eso tú lo sabes. Ok, pues vamos a su live. Ven, vamos a su live. Todo el celular, busca. Busca tu celular. Ven, vamos a su live. Espérame tu celular. No, no. Ya, es el escenario. Vamos a cerrar ahí. Bueno. Eso es. Suerte que tú no eres cierre. Agame el favor. Miren, señores, les recordamos. Hay un temporal de agua. Olvídese de la obra. No, no, no. Un temporal de agua. Ya se va a la ventana. Va a llover mucho. Pero esto es fuera de riesgo. Esto es fuera de riesgo. Una pregunta, Agüero. ¿Quién me devuelve mi dinero? La boleta que yo pague aquí a primera feira. Clavo, un clavo. Miren. Una cosita. Ok, el beso sí se da, pero tienen que ir 15, 16 y 17 de abril. Claro. Al bar del Teatro Nacional y al 30 igual para que vean el beso. Pasaron una pregunta. Ah, se lo voy a dar yo aquí el beso, ¿verdad? No, no, está bien. Para que esté por todos lados el beso. Y entonces después, ¿quién lo va a ir a ver a la obra? ¿Quién va a ir? Ven, 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 amor, ven. Suéltate. Dame una sola pregunta que te va a hacer el equipo. Tienes que tomar el cierre. Sí, miren. Yo no sé si tú te diste cuenta. Déjame, parame bien para que me vean. En un momento determinado, paramos el humor. Ajá, ¿para qué? Roberto dijo, a la rutina corta, porque tenemos que cerrar con un momento cumbre. En el milla de la producción. Que es la escena del beso. Pero que me lo dé Roberto, entonces. O dámelo tú. No, no, pero yo te pregunto. ¿Tú quieres que te lo dé Roberto? O que me lo dé Álvaro. No, 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 yo no, yo no, yo no. Pero nosotros dos. Qué bien. El acto de la obra, ¿verdad? Se está dañando la rutina. La pregunta del milenio es la siguiente. Ella es amiga de nosotros. ¿Cómo movamos nosotros a comerciales ahora? Cantando la piña colada. Ven, Álvaro. Ven, Álvaro. Yo estoy aquí, miren, yo estoy esperando la hoja, yo estoy esperando la cena. Señores, en el pi, mira, en este momento la televisión nacional la teníamos allá arriba. ¿Cierto? O sea, para comerciales. Pero yo estoy esperando aquí, yo la cena. Ven, señores, yo porque soy un hombre precavido. Muy visionario. Muy visionario fue usted. Yo no me puedo llevar de gente. Gracias a Dios. Yo me llevo de gente y yo me llevo de estos compañeros. Me hunden el programa. Usted es un hombre preparado. Automáticamente yo dije, eso se va a dar menos. Tú volfabos. Eso de la obra no puede ser el momento de humedad nosotros. Tú volfabos. Sino un momento artístico importante. Tienes que quitarse con tu macarilla. No, con tu macarilla. No, hombre, quítatela. Con tu macarilla. Tienes que venir con tu macarilla. Ay, qué artista va a cantar con macarilla. No, con macarilla. No, te la quites. Aquí está. Con nosotros, como parte de nuestro cierre musical. Para mí el mejor. El mejor. La albóndiga. Suéltalo ahí. Suéltalo ahí, suéltalo. A salvar esto. Dale. No, no te la quites. No, no, yo tengo mi pita. Yo tengo mi pita. No, espérate, espérate, espérate. Yo vine con mi pita. Espérate. Eso era, eso era, eso era antes que él andaba como en el aeropuerto de Jaina. Voy pa' allí. Sin pita. Vamos, vamos, vamos. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok. Gracias albóndiga por salvar este programa. La albóndiga es de un monobús. Oh. Pero, pero, una pregunta es de tuyo. Tú te mojaste, ¿verdad? Tú te mojaste. Te mojaste un poco. El pila de agua, pila de agua. No, pero le cayó mucha. No, le estaba cayendo pila de agua. Sí. Me voy, me voy. La albóndiga es de más roberto. Bye, bye. Bye. Ay. La albóndiga es de más roberto. No, el fútbol. No, y va. Las razones son. No, el fútbol. No, el fútbol. No, el fútbol. Gracias. Gracias.